¿Qué es la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? ¿Qué es la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? ¿Qué es la Secretaría de 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 la Secretaría? Pues ya nosotros estamos ayudando y lo vamos a seguir haciendo, porque es cierto todo lo que dices. Explotan a la mayoría de los trabajadores de medios de comunicación. Los de arriba ganan muchísimo. Hay una monstruosa desigualdad, salarial. La mayoría gana muy poco, no tiene seguridad social, no tiene prestaciones. La mayoría de los periodistas. O sea, siguió aquello de que te doy la credencial y ya tú ves cómo le haces. Es un salario base muy bajo y algunos obligados. Estoy en villages. Bienvenidos 4. Es un salario base morando por la USDA.